Realmente contra el departamento está esa gente de Sucre, ese comité internacional nos está perjudicando porque nosotros sin molestar a nadie hemos venido a recibir nuestras ambulancias. Eso nos sirve a nosotros, a los municipios en el departamento, pero realmente esa gente a veces contra el departamento de Yoncaba, de Nava, demás personas quienes están actuando contra el sector campesinado. Realmente estamos preocupados, seguramente vamos a nacer en nuestras provincias, este Sucre parece que no es capital de Bolivia, nosotros hemos despedado a nuestro departamento que es un lugar cuna que era de toda Bolivia, pero están chichando como lo decimos nosotros, esa gente, un grupo, un grupillo. Para nosotros es un desprestigio, desprestigio este comité internacional que nos maneja al pueblo chukisaqueño. Yo quisiera que se dé cuenta por el chukisaque, hasta cuándo van a andar esas compañías con sus mentiras. Basta que se confonen con lo que han quemado nuestro patrimonio, tantas camionetas han quemado, por eso nosotros estamos molestos, ahora sí, que entran las provincias. Nosotros ahora igualito lo vamos a hacer, no vamos a dejar que entren, señor periodista. Ahora sí nos ha dado una muestra, no nos ha dejado entregar con semejante gasto, hemos venido a querer recoger nuestra ambulancia que nos estaba donando nuestro gobierno nacional, por tal situación nosotros estamos resentidos totalmente, ahora sí, que vengan nuestras provincias. No vamos a permitir igualito nosotros, nosotros lo vamos a quemar igualito lo vamos a hacer, señor periodista. Es lamentable lo que está pasando, ¿no? Nosotros ansiosos de querer recoger lo que nos va a dar en beneficio de las comunidades, de los municipios, nuestro presidente, y que nos hagan esto, es lamentable para nosotros. Los hermanos campesinos vienen gastando, perjudicándose todo para querer recoger algo bueno que nos corresponde a los municipios de parte del presidente, pero ahora con estas cosas realmente nos vamos más tristes, más decepcionados de la ciudad. Lamentablemente hay que hacer conocer a la opinión pública de que el Comité Interinstitucional nos está poniendo las trabas, no quiere que recojamos las ambulancias, que es un servicio importante para los municipios en cuestión de salud, y otros financiamientos que tenía que dejar nuestro presidente Evo Morales aquí, como en la ciudad y en los municipios. Entonces, nosotros decimos muy preocupadamente, muy preocupados, de este lamentable hecho del Comité Interinstitucional que no quiere ver a la gente del campo en la ciudad. Fueron secuestrados por personas de grupos de choques de la capital. Fueron obligados a marchar y a decir cosas en contra del gobierno. Fueron obligados también a levantar la bandera de la capital, Sucre. Fueron obligados a arreglarse, besar el suelo frente a la Casa de la Libertad. Fueron obligado a apopesar la cansada de la SGT, ¿tor da la agentia? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Ya salen de la tierra! ¡¡Es alcalde de nuevo, U assiste! ¡Que vengan! ¡Esa me carne de nuevo, curso! ¡Est Whose bestia! ¿Quién eres, carabos? ¿Quién eres, respeto? ¿Quién eres, respeto? ¿Quién eres, respeto? Quieto, che! Más atrás! Más atrás! Todos tienen palmas, todos tienen palmas. ¡Suscríbete! 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 También tienen los mismos derechos. Son libres, pueden expresar lo que sienten. Dicen democracia. Aquí es una dictadura civil. Grades han exagerado con los campesinos. ¿Cómo van a hacer así? ¿Qué son animales? ¿Qué cosas son los campesinos? ¿Para qué estén haciendo? Está bien que estemos apoyando a la capitalía, pero no tanto hasta ese extremo, para que lleguen a los campesinos, para que estén ultrajando así. que le hagan entender por qué hace esas cosas las alcaldesas. Tres, cuatro personas son los que más manejan a esa gente. No son ni siquiera estudiantes, son ladrones esos que están haciendo daño a los campesinos. Yo, compañero, he visto todo lo injusto que ha pasado allá en el cruce de Asari. Querían entrar a golpes a sacar a los dirigentes. No son dirigentes, son bases nomás, bases inocentes, que no tenían la culpa a nada. Y con todos los insultos. Yo, para que sepan, en todo este movimiento que ha habido desde que ha empezado para la capitalía, son insultos, insultos a la clase pobre. Eso, para mí, no es bien madita. La ejecutiva de la Federación de Mujeres, Bartolina Ciza, rechazó la violencia generada por grupos de choque de la ciudad de Sucre, que impidieron la realización del acto programado para el sábado 24 de mayo, en el Estadio Patria, con la presencia del Presidente de la República, Evo Morales. Aquí está preparado y borrachos, con palos y con todo. Pero, sin embargo, nosotros lamentamos los hechos, porque creemos, aquí está la chucazaquera, aquí está la chucazaquera, que pretenden, donde nuestro Presidente tenía que entregar muchas obras, porque decían que no cumple al Presidente, pero, sin embargo, no dejan cumplir. Y eso es la prueba clara, que no dejan trabajar al señor Presidente. Pero, sin embargo, aquí está la chucazaquera, donde están atemorizados, pegados, y muchos de ellos afectados. Hay varios heridos de nuestros hermanos campesinos. Hay heridos también de los conscriptos. Lamento mucho que haya esa discriminación racial, nada menos en la ciudad de Sucre, dirigido, comandado por el Comité Interinstitucional. La respuesta está en la llegada, en el arribo del Presidente de la Cámara de Senadores y el Prefecto Cochabamba. Obviamente, lo que hacen es apostar, apoyar un modelo económico, el modelo neoliberal, de los privatizadores, de los enajenadores, de los recursos naturales, de los que han vendido las empresas públicas. Ese es el tema, es un tema político. Se oponen a aquellos proyectos que apoyan, obviamente, al desarrollo de Sucre y de Chuquisaca. El Presidente tenía que entregar ambulancias a todos los municipios del departamento. Tenía que aprobar proyectos de vivienda. Tenía que aprobar proyectos para los distritos, para ejecución inmediata de los mismos. Créditos del Bandepro y, además, otros anuncios importantes para Sucre y Chuquisaca. ¡Gracias!